No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Alcanza, amargarán las plagas, mas acaba para andar más yardas Colaban el karma, acampan, atacan las vallas Aflacan las calacas, agarran la champaña Agrandan la maldad, agravan la matanza Abra canasta, clavarán las malas marcas Marcharán a la cabarma, sacrarán a las almas Cascadas bañadas, amasarán a la masa Pactarán las damas, paganas, harán vagar las faldas Pasarán a la batalla, dañarán a la raza New Star, The Producer, Drag, el maestro en el flow Donde dejaste el corazón, como fue que te perdiste En donde te metiste, dime lo que sucedió En este botellón remé, te esperé y no viniste Yo te busqué, te busqué, mas no sé por qué te perdiste La calle que me grita, desde el pavimento Nacen las llamas trayendo desconcierto Parece que nos interesa más La diversión, la ilusión de un sentimiento falso Y sin corazón, hey, hey mundo Dime, que te sucede Veo que te pierdes y que tramas Llevarte a todos, llegas a lo profundo La indiferencia te antecede Vas al abismo y no te interesa de cualquier modo Tienes el tono opaco y la verdad en el armario Llantos de corazones rotos, es tu refrigerio Liquidar tu falsedad es lo que me propongo Con la fuerza extraordinaria, rimas que te compongo Detesto quejarme, tanto como los trámites Intento persuadirte, pero traes auriculares Tu música, son los gritos, la mía Es silenciarlos, la evidencia no miente Y los versos, no puedo callarlos ¿Dónde dejaste el corazón? ¿Cómo fue que te perdiste? ¿En dónde te metiste? Dime, lo que sucedió En este botellón remé Esperé y no viniste Yo te busqué Te busqué Te busqué Mas no sé por qué te fuiste Por qué te fuiste Te busqué Se feels En este botellón, empie